Han pasado ya varios meses desde que la Academia de TV Azteca culminó su edición 2019-2020, dejando fuertes talentos que se volvieron los favoritos del público, como Charlie Zúñiga, el originario de Matamoros, Tamaulipas, México, quinto lugar de la competencia y quien estrenará su primer sencillo titulado Con Permiso. En una entrevista, el cantante de 24 años de edad adelantó la historia de su nuevo tema y lo que se viene para su primer álbum de estudio, así como los proyectos que tiene en Puerta y su vida después de haber sido uno de los 18 participantes elegidos para el reality, de talentos que tuvo como jueces Adana Paola, Alexander Hacha, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito. Será el día de hoy cuando se estrene Con Permiso, el primer sencillo de su nuevo disco, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción, un tema que cautivó con su lírica al cantante, motivo por el cual será lanzado el día de hoy. Con Permiso es un tema que tiene una historia que todos hemos vivido en algún momento en esta vida, es una historia de desamor sobre una pareja que ha hecho todo para estar juntos, intentando todo porque las cosas funcionen, pero después de un tiempo uno de los dos se da cuenta de no ser correspondidos. Esta canción es la historia de decirle a otra persona, por favor ya no me pidas que lo haga otra vez, porque nos estamos matando, es el paso de madurez que se toma después de tanto tiempo. Comentó Charlie sobre su nuevo tema que saldrá el día de hoy. Sobre su álbum, Charlie consideró ser una persona multifacética, un artista completo que canta, baila y toca diferentes instrumentos, como la trompeta, el ukulele y el piano, por lo que busca innovar a su propia forma el regional mexicano, ponerle su toque y hacer que la gente se enamore de ese nuevo género. Me he dado la tarea de que por mes voy a soltar un proyecto oficial, en octubre es este sencillo, en noviembre tengo una producción de video y audio, un concierto que voy a transmitir a través de streaming, para diciembre tengo una colaboración que nada que ver con banda, y así tengo para enero, febrero y marzo, contó el cantante al cuestionarle sobre sus nuevos proyectos. Para el intérprete mexicano, el convertirse en cantante no era algo que tuviera planeado, sus inicios fueron por oficio, pues en su ciudad natal, ser músico es un trabajo que se paga muy bien, y de las ganancias obtenidas, comenzó a pagar la universidad y sus gastos cotidianos. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!